Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas. Seguimos en AgroRadio en el 103.0 del Dial de FM. Esta es la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Ahora en Agroinformación hablamos de melones. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Gutiérrez, delegado de ventas en Almería y especialista en melón de la firma Singenta. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Oye, tenéis un amplio catálogo, pero hoy queremos centrarnos en una variedad de melón, en concreto, Graciano. Sí, es cierto. Nosotros tenemos un amplio catálogo de melón piel de sapo, sobre todo adaptado al aire libre. Y ya desde hace dos años introducimos una nueva variedad, que se llama Graciano, como bien has dicho, que está especialmente diseñada y hecha para su cultivo en el invernadero, en las condiciones nuestras de Almería. Es que hay que decir, aunque todos los especialistas lo saben, que es muy diferente una variedad que se pueda cultivar al aire libre a una variedad de invernadero. Antonio, ¿en qué se diferencia el cultivo bajo plástico al cultivo al aire libre? Pues básicamente porque estamos haciendo una contrastación, José. Nosotros estamos sembrando los melones durante el invierno, que no es natural para ellos. Entonces las plantas necesitan estar adaptadas, tener un extra de vigor. Y luego, dentro del invernadero tenemos condiciones, sobre todo de humedad relativa muy elevada, que hacen que el fruto del melón necesite unas características especiales que le ayuden a formarse muy bien, sin que al final del ciclo tengamos problemas de rajado o incluso que nos falte un poquito de dulzor. Entonces, con Graciano, nosotros hemos adaptado toda esa genética de cultivo al aire libre, donde tenemos un gran catálogo, para el cultivo en Almería. ¿Cómo ha afectado este año la calima, la famosa calima, a la siembra de los melones, en esta variedad? Sí, bueno, pues me imagino que al igual que a todas, porque las condiciones climáticas no condicionan a una variedad sí u otra, sino que nos condicionan a todos. Al final ha sido una situación muy difícil de manejar, porque la falta de luz ha ocasionado, como todos sabemos, que las colmenas que polinizan nuestros melones no puedan trabajar lo suficiente. Eso reduce la producción y, además, hace que el agricultor tenga la sensación muchas veces de que las cosas cada vez son un poquito más difíciles. Está claro que estamos afrontando un cambio climático con fenómenos climáticos adversos, como este de las calimas, que nos van a afectar en general a todos los cultivos de primavera. Oye, Antonio, ¿singenta está preparada para lo que viene en estos años? Porque el tema de semillas va a ser apasionante. Sí, realmente nosotros tenemos equipos dedicados para cada cultivo y, en concreto, en el cultivo de melón tenemos un equipo de genetistas que están enfocados en seguir con nuestra mejora. O sea, Graciano es nuestra primera variedad desde hace ya bastantes años para cultivos en invernadero, pero no será la única. Y vendrán cosas muy interesantes con resistencia a los virus que están afectando al melón, por ejemplo, con resistencias mejores a oídios, a pulgones. En fin, nosotros estamos enfocados en este cultivo al igual que en otros y, por supuesto, deseando de afrontar todos los problemas que necesitamos solucionar a los agricultores. Bueno, Antonio, mañana estaremos en el Hostal La Curva en Adra. Desde allí vais a llevar a agricultores a ver fincas sembradas con esta variedad de melón, Graciano, ¿correcto? Sí, correcto. Mañana veremos dos fincas que están sembradas tempranas porque, claro, la jornada mañana, día 5 de mayo, estamos hablando de trasplantes de lo más tempranito. En concreto, fincas sembradas final de enero y primero de febrero. Y lo que intentamos es mostrar cómo Graciano, primero, ha podido superar estas malas condiciones de calima, de lluvia, en fin, esta primavera tan difícil que está afrontando el campo. Y luego las características que tiene el melón, ¿no? Que si quieres te las puedo comentar. Sí, faltaría más. Estaríamos encantados de oírlas. Pues mira, si empezamos a hablar un poco de la planta y de trasplantas así tempranos como los que vamos a ver mañana, pues comentar que una variedad con vigor, ¿vale? Una variedad que se puede poner desde temprano, hace todo el ciclo de Almería, pero que no tiene por qué la gente pensar que no se puede poner en temprano. Tiene el vigor suficiente y, además, tiene una cualidad muy importante para nuestro cultivo en invernadero, que es muy fácil de cuajar. Todos sabemos que los agricultores de Almería, pues, introducen colmenas para hacer una polinización natural con abejas. Entonces, Graciano, esa facilidad de cuaje que tiene, hace que con pocos días de sol, en los cuales la abeja pueda trabajar bien, va a ser suficiente para garantizar un cuajado y una producción a final de ciclo, ¿vale? Luego, la variedad, como antes he comentado un poco por encima, viene con un paquete de resistencias muy adaptado a las necesidades de nuestro campo. Tenemos resistencia a todas las razas descritas de oidio y también a pulgón. Todo esto, José, lo que nos va a ayudar es que la planta acabe con la mayor sanidad posible, lo más sana posible, y eso que nos va a dar, pues, más dulzor. Cuando una planta acaba sana, acaba verde, es capaz de sintetizar más y el fruto acaba con más calidad. Y luego, pues, lo van a ver los agricultores mañana. Es una variedad muy uniforme. Impresiona muchas veces ver cómo todos los melones están igual de escriturados y muy parecidos en calibre, muy parecidos en forma. Entonces, un poco por resaltar el mensaje de cultivo especial para invernadero. A nosotros nos gusta, a los agricultores de Almería y al sector en general, que se dé un único corte, no haya que pisar dos veces los melones. Y Graciano, para eso, es muy bueno porque esa uniformidad nos va a permitir que cuando entremos a cortar, se nos vaya prácticamente el 100% de los melones en una primera recolección. Pues, Antonio, tienes los micrófonos abiertos para que invites mañana a toda aquella persona que quiera acercarse a la curva en Adra, disfrute de ese día, de esa jornada que vamos a tener del melón bien de sapo dulce de Adra. Claro que sí. Por nada, pues, primero agradeceros a vosotros, AgroDifusión, AgroRadio, la jornada que vais a hacer porque a mí me parece que necesitamos dar valor a nuestros productos. En Adra especialmente se hace un melón de muchísima calidad, que no adolece en calidad a ninguna otra parte de España. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que habéis tenido una idea buenísima. Agradeceros que nos hayáis invitado a participar y, por nuestra parte, por parte de Singenta, pues, encantados de que vengan todos los agricultores y técnicos, compradores, en fin, todas las personas involucradas en todo este cultivo de melón y comercialización de melón, a que vean nuestra variedad y que podamos estar un rato hablando, conversando y viendo nuestra variedad de Graciano, por supuesto. Pues allí estaremos todos a partir de las 10 de la mañana en ese hostal, en la curva de Adra y presentaremos, junto a vosotros, y estaremos pendientes de ese melón Graciano. ¿De acuerdo? De acuerdo, José. Muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. Al control de sonido André y Muxnoy, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.